Ok, chicas, el último canto, el otro canto que vamos a practicar, que solamente va a ser el coro que vamos a practicar, se llama, I lost it, eres Dios eterno, Dios incomparable, disculpe, ok, entonces el coro es, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi señor, mi salvador, ok, so la estrofa y el bridge, eso va a ser danza espontánea, lo único que vamos a hacer juntos va a ser el coro, ok, y eso da tiempo para que el Espíritu Santo las use y ministre las personas, ya el coro que es, es lo más importante de lo que dice, lo vamos a hacer juntos, lo que vamos a usar hoy es el manto, ok, hay mucha gente de que no saben cómo usar el manto, entonces vamos a hacer unos pasos simples y este es solamente un patrón que vamos a hacer para el coro, ok, so el manto se agarra de la parte más ancha, ok, esta es la más angosta, pero es la ancha, ok, si el manto está muy grande, se agarra más de en medio, ok, pero si está, este es un buen size para la gente mediana, con las que son más altas o tienen el torso más alto, a mí los brazos más largos, uno más grande sería más fácil y es para ellas, entonces lo que hacemos es de la esquina, yo me lego como un nudo, ok, solo me lo envuelvo así cuando está muy grande para así que no se me salga, ok, pero si está pequeño lo único que hago es lo agarro de mis, de mi dedo gordo y solamente lo sostengo, ok, so el primer paso, eso va a ser el patrón para el codo, ok, so vamos a comenzar con, sostener el manto y vamos a hacer, vamos a cruzar la mano derecha y luego izquierda, ok, so cada vez que cruzamos mi pie se va a mover, ok, so va a ser, y esto es, es como un vestido, si lo haces más exagerado o extiendes, esta cosa va a fluir más, ok, so va a ser uno y dos, ok, uno y dos, ok, so si lo hago la espalda va a ser uno y dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ok, so si lo hago la espalda va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ok, so terminamos aquí, vamos a hacer un chaisee atrás, ok, cuando estamos haciendo eso las manos van a ir en círculo, ok, eso va a ser, terminamos arriba y abajo, uno, dos, uno, dos, luego enfrente, vamos a darnos la vuelta otra vez y lo vamos a tirar para enfrente y los pies van a estar juntos, ok, so, después de aquí que tiramos va a ser uno y dos, uno y dos, enfrente, tiramos, 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 y por acá, ok, todo completo, si lo hago de este lado va a ser derecha, izquierda, circle, down, arriba, abajo, atrás, uno y dos, uno y dos y vuelta, ok, so, terminamos aquí, ok, so, la parte de esto, luego vamos a hacer, vamos a alternar, va a ser, pie derecha, y pie izquierdo, vamos a hacer un rond de chum, ok, un círculo, ok, eso va a ser uno y dos, ok, so, con el manto igual, va a ser lo mismo, so, uno y dos, ok, luego que están las dos manos juntas, casi por su ombligo, van a agarrarlo y se lo van a separar, ok, lo van a agarrar y lo van a separar, so, se va a ver para que ustedes vean como lo agarran, so, así, una y dos y luego de aquí y así, ok, so, luego que terminamos este abajo, círculo juntos, y nunca me separaré de tu gran, lo vamos a tirar, ok, separaré, luego de tirarlo, de quitarnos que nunca nos vamos a separar, luego de tu gran amor lo vamos a tirar y vamos a correr, un, dos, tres, ok, y vamos a ir derecha, izquierda, derecha, ok, so, se va a ver aquí, luego vamos a hacer, vamos a cruzar a la derecha y afuera, cruzar en frente, y afuera, agarrar, cuando los tienen juntos, cuando las dos juntas las tienen juntas y quieren agarrar el manto, lo que yo hago es, tengo mi mano, ok, luego la otra, la pongo mis otros dedos, para que así cuando ya necesita agarrarlo, esté listo, ok, so, es una y dos, y tres, y uno, dos, tres, tirar, luego va a ser cruzar afuera, cruzar afuera, luego aquí, agarrarro el otro lado, y lo voy a hacer así, ok, so, todo completo va a ser, Eres Dios eterno, solo tú eres pueblo, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré, de tu grande amor, eres mi señor, mi salvador, ok, so, si lo hago de espaldas, va a ser, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, atrás, en frente, abajo, círculo, juntos, uno, dos, tres, tirar, un, dos, tres, luego cruzar afuera, cruzar afuera, luego agarrar, y así, ok, so, se los voy a enseñar con música para que vean cómo va, ok, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, y así, ok, so, si lo hago de espaldas, ok entonces es bien básico y para lo de freestyle no piensen de que tienen que siempre tenerla con las dos manos. Lo pueden hacer con una mano y hacer movimientos como que fuera un streamer pueden hacer pasos suaves lentos solo de aleluya podemos rendirnos suavemente y el manto hace todo cuando uno tira se ve bien hermoso cuando es despacio pero con fuerza se puede hacer bien despacio, se pueden hacer vueltas o como que tiene una falda, tirar, se puede hacer con una mano y la otra entonces hay muchas maneras que el manto se puede usar que no es necesariamente así ok, so quiero que practiquen por favor porque si uno no practica nunca no sabe exactamente que se puede hacer así que les recomiendo que practiquen escuchen este canto es bien bonito y si no gustan usar el manto para la estrofa solamente hasta los pasos lo pueden hacer sin el manto pero este danza nosotros lo estamos haciendo con el manto pero si en el futuro quieren alguien más hacerlo pues no necesariamente tienen que hacerlo con el manto así que por favor practiquen esto y acuérdense práctica hace excelencia que Dios les bendiga bye